Asepsis Produce de Colombia con la invitación especial de la Sorreda Integrada de Servicios de Salud Sur y participando en la estrategia de proveedores responsables de reconocimiento en buenas prácticas en responsabilidad social. ProAsepsis cuenta con gran experiencia en el mercado hospitalario colombiano, brindando a los profesionales de la salud una serie de productos orientados a la asepsia y cuidado integral del paciente. Es prioridad asegurar a nuestro mercado la confiabilidad de nuestros productos y cumplir las normas que establece el INMIMA. Green Seal busca aportar al cuidado del medio ambiente, por lo cual se ha decidido modificar la película plástica retráctil que protege el producto. La película plástica se ajusta a la forma del producto cuando se emplea a cierto grado de temperatura, haciendo que esta funda recubra y se ajuste al cuerpo completo, garantizando que el medicamento no ha sido manipulado y o falsificado. Objetivos de Green Seal Al implementar la nueva funda se preservará la seguridad de la válvula del producto, certificando a nuestros clientes la calidad y la autenticidad de la marca registrada. Se implementará en la certidina solución tópica Spray en presentación de 120 y 60 ml. Metas de Green Seal Reducir el 10% en el consumo de kilovatios en el acondicionamiento del producto, disminuir el 20% la generación de residuos sólidos cuando llegue a manos del consumidor final, y optimizar los tiempos de corte, postura y termo encogido en el área productiva. Beneficios de Green Seal Esta propuesta la pensamos para contribuir al aspecto ambiental, económico y social, esperando que tenga un gran impacto a nivel nacional. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!